La presentación oficial del OHL Classic at MyQuad 2016. Pero mucho más que solo eso, estamos celebrando el décimo aniversario de este evento tan importante y tan icónico para el golf y para el deporte mexicano. Como ya se ha comentado, nuestra bolsa alcanza un nivel record con un total de 7 millones y 10 dólares, 10 extras simbólicos para brindar un homenaje a los 10 años de este torneo. Estamos al doble, el doble en solo 10 años de lo que era la bolsa en aquel primer año, en 2007, de solo 3.5 millones.